Buscado de Virginia City Amigos, présteme atención por favor Les ruego de nuevo que se marchen de aquí y continúen con sus quehaceres Esto no es un espectáculo Saque fuera a Bristol Tobey al guacil, tenemos que ver al asesino Bante Williams, escuche No se le puede decir asesino a ese hombre hasta que lo condenen Y el juicio acaba de empezar Los jueces y el jurado se fueron a almorzar Vamos, queremos verlo, le acompañaremos a la cárcel Él es alas y tendrá un buen grupo de buitres, ¿no cree? Si va a la cárcel, esto se convertirá en un desfile Llévelo a la celda del sótano, dentro de un momento enviaremos comida Está bien Aquí tiene, señor Caswell, el primer tomo de praderas yanquis Gracias, Cali, es lo que buscaba Este local está construido sobre la mina de Colconda Espero que no sigan las explosiones abajo ¿No prohibieron las explosiones cerca de la superficie? Sí, no hacen Tal vez haya sido una grande Bien, gracias, Cali Celebro que pasará pronto Sí Cali, feliz cumpleaños Traigo una sorpresa Una cesta preparada por el cocinero del Club Nevada Pollo y vino Y también reservé la parte del bosque que está detrás de la ópera Estupendo, Johnny Pero creí que ibas a ser testigo Sí, pero ya no Oh, señor Cadway Jonathan Pike, mi novio Oh, sí Ya nos conocemos Así es, ¿cómo está usted? No demasiado bien No es grato pensar que la declaración de uno contribuye a ahorcar a un hombre, señor Aunque se lo merezca Mucho gusto en verle Johnny, Bristol Toby mató al señor Wilderson Lo sé, pero ya pasó todo y prefiero hablar de otras cosas Señor Cartwright, ¿necesita algo? Nada, muchas gracias ¿Qué hace aquí? Lo encerraremos en esa celda Vamos, camine ¡Ah! 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 Johnny, ¿te hizo daño? No, no llegó a tocarme ¡Ah! Gracias, señor Cartwright Si se porta bien, le quitaré las esposas para que coma ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! La mina causó un derrumbe, destruyó el juzgado. ¡Es terrible! ¡Suscríbete! Amigos, hubo una explosión. No sabemos si causó mucho daño, pero es peligroso. Les ruego que se alejen. Por favor, es por el bien de todos. ¿Estás bien? ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Ven a ayudarme! ¿Quieres? ¡Carrie, quédate ahí! ¡Vamos, pronto! ¿Está muerto? ¡Levante esto! ¡Está mal herido! ¡Vamos! ¡Sáqueme y así podré ayudar! ¡Ustedes no podrán! ¡Yo sé cómo hacerlo! ¡Sáqueme de aquí! ¡Aguarde! ¡Aparte! ¡No debe sacarlo! ¡Cállese! ¡No, señor Carrick! ¡Es un homicida! ¡Escuche! ¡Luego se arrepentirá! Necesito una palanca. ¿Por qué no se me ocurrió? ¡Aguéntela! ¡Se le ocurriría luego de pasar diez años bajo tierra! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Apóyese aquí, señorito! ¡Vamos! ¡Apóyese! ¡De prisa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Empuje! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Empuje! 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 ¡Leváltela! ¡Empuje fuerte! ¡Eso es! ¡Eche la pierna a un lado! ¡No puedo retroceder más! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Eche la pierna hacia atrás! ¡Apárquense! ¡Ya vienes! ¿Estás bien, Sonny? La señora Connos estaba en una de las oficinas. El Dr. Hill curará a los heridos en la cantina, Hoss. Creo que no hay más. ¿Fuiste al sótano? No. Allí estaban mi ayudante y el preso, y la empleada que atiende los fragistas. No sé si había alguien más. ¿Quieres ir a averiguarte? Por favor, apártense, señores. Ayúdeme, ¿quiere? Con mucho gusto lo ayudaré. Usted no está en condiciones. Ahora alrededor de esto pongan la cuerda para impedir la entrada. Tiene un brazo roto. Tráigala de aquí. ¿Cuántos más quedan? No lo sé. Cuando el derrumbe salí de allí corriendo. Cálmese, cálmese. Oh, Cudroy. Debo decírselo. ¿Decirle qué? Tengo que... que hablarle. Dígale a Hoss que venga enseguida. Sí, doctor. Traiga una manta. Sí. Algo para reclinar la cabeza. Bien, bien. ¿La amarraron bien? Todo está arreglado. Oye, Roy. Los pozos de la mina deben estar derrumbándose. El suelo parece que se hunde, ¿no? Bien. Bob, ve a buscar a Arch Bermain, el capataz de la Golconda, y tráelo cuanto antes. Él sabe de estas cosas, y necesitamos la ayuda de expertos. Sí. ¡Hoss! ¡Hoss! La señora Connors quiere hablarle. Es importante. Vaya enseguida. Bien. ¿Quiere hacerme el favor de ir a buscar a Joe y a Candy? Sí, Hoss. Cúbralo, Diego. Cúbralo, Diego. Tu padre. Sí. Dígame, ¿qué pasa? Salió ya, dime, José. ¿De dónde? De la sala de registros. Lo vi bajar... al sótaro con... Cali Maquillo. Un poco antes. Papay Gali. Agua. 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 No tenemos. Hay una botella en la sista. Toby. ¿Quiere traerla aquí? Sí. No le pasó nada. Fue un milagro. Tiene un pañuelo. Deshátelo. Esa comida no le pertenece. No se atreva a tocarla. ¿Acaso el sentenciado no tiene derecho a una buena cena? Quizás tardemos en salir. Tal vez la necesitemos. No lo creo. Coman. Oye, señorito. ¿Por qué estás decidido a ahorcarme, eh? Dije la verdad respecto a usted. Mentira. Cállense, ambos. Usted manda. Se hace difícil respirar, ¿o...? O es mi imaginación. Es cierto. Creo que deberíamos apagar alguna lámpara. Buena idea. Apáguenlas todas. Excepto aquella... y la de atrás. No. 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 El mayor derrumbe ocurrió en este declive entre los 30 y 60 metros Casi directamente debajo del juzgado Remain, ¿qué pasará con el sótano? Hay cuatro personas Todo esto debe haberse deteriorado Depende de si las bóvedas aguantaron o no Si hay algún sobreviviente no lo sabremos hasta que bajemos y eso tardará ¿Por qué no empezamos ya? ¿Qué hacemos aquí? Sí, te comprendo, si mi padre estuviera allí yo también estaría nervioso ¿Papá está allí? Sí, papá y otras tres personas ¿Por qué no los sacamos? Lo haremos yo, solo que tenemos que ir con cuidado Escuchen, necesito seis hombres para trabajar conmigo en el juzgado Los demás me podrían ayudar empezando a sacar todo esto de aquí Bien, ya tiene tres Estupendo ¿Y usted, Charlie Rutledge? ¿Cómo no? Donegan, quizás nos traiga la suerte del irlandés Y yo, Banti Williams, listo para lo que sea Hogan, usted también Ya tenemos bastantes, andando ¿Y yo puedo ayudar? Ahora no, Banti, no estás sin condiciones Lo sé, pero... El aire se viciará dentro de poco Pronto nos sacarán Pero, ¿y si creen que no estamos vivos? No tienen por qué apresurarse y tardarán unos días No asumirán que estamos muertos, nos sacarán pronto Pero no es seguro Escuche, Cari, no te preocupes Lo que el señor Carvay diga... ¡Shh! ¡Gracias! 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 Ese tubo debe llegar... al exterior ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos oyen! ¡Hey! ¡Nos oyen! ¡Hey! ¡Nos oyen! ¡Ey! Cali, no te preocupes. Lo oirán. Ya verás, cielo. Saldremos dentro de unas horas. Si nada, detiene el reloj. Foz no debe seguir ahí. No sabemos si el suelo le aguantará. Bien. ¡Joe! 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 Vamos, démonos prisa. Sigue, Cali. Oye, ¿quieres matarlos? Óyeme, Joe. Debes apartarte de ahí. Antes debemos limpiar el centro de la habitación. Si no, todo el suelo se hundirá y los matará a todos. Escúchenme bien. Los escombros que están en el centro de la sala presionan la bóveda del sótano. Las vigas es posible que se derrumbaran o tal vez se aguanten por un hilo solamente. No podemos poner más peso en el centro de la sala. Debemos quitar los escombros y buscar el hueco de la escalera, ¿comprenden? ¿Está claro? ¿Qué hacemos ahora? Ya lo dije. Limpien el centro de la habitación y luego nos ocuparemos del hueco de la escalera. Empiecen, pero háganlo con suavidad. Yo, las vigas de aquí pueden haberse derrumbado. Ten cuidado. Los demás formen una cadena y saquen esto de aquí. Agua. Saludos. Por eso no se olviden. No. 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 Métetele la manta. Señorita Kali, esa manta, rompala en trozos. Eso puede ayudarnos a no asfixiarnos. Yo seguiré aquí. Es mejor telegrafista que el que tenemos, ¿no cree? No, 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 no. Es difícil respirar. El aire está tan viciado. Procúrenos respirar, hondo. Y no se mueva mucho, ¿entiende? ¡Imbéciles, deben estar sordos! Procúrenos respirar. Sáquenlo de aquí. ¡Nos encontraron! ¡Oh, Johnny, gracias a Dios nos encontraron! A ver si sabe Morse. Dígales que tengan cuidado. Johnny, ¿qué dice? No lo sé. Señor Cartwright, ¿sabe usted descifrarlo? En mis días de navegante conocía bien la clave Morse, pero va demasiado rápido. Nos preguntan cuántos estamos vivos aquí. Cinco. Solo eran cuatro. Todos están vivos. Uno herido. Necesitan aire. Traeré el compresor. La señora Morse nos vio. Tuvimos que decírselo. Ha sido una desgracia. Tim Bill, el nuevo empleado, apareció. Estaba en Carson City. Según mis cálculos, aún faltan siete personas. Encontramos cinco. Están en el sótano. ¿Y papá? Pues cuatro están bien. Uno está muy mal. No dijeron cuál era. Alguacil, necesitan aire. Hay que ir a buscar el compresor a la golconda. Llévenlo con tubos y cables allí. Ya que no hago nada, ese será un gran trabajo para mí. Dígame dónde están. Necesitamos perforar con unos tubos estrechos de hierro para hacerles llegar aire. El herrero debe tener algunos. Vámonos. Oye, Clem. Busca una carreta para Joss. Señor Cartwright, tiene dificultad para respirar. No sé si será el aire o es que está peor. Póngale eso debajo de la cabeza. Quiere. Tardarán una hora en poder enviarnos aire. Dígales que sea antes o no aguantaremos. El aire no está tan viciado. Es espeso y huele mal, pero otras veces lo pasé peor, señorito. No me llames señorito. Te llamaré como quiera y te diré otra cosa. Te obligaré a admitir que mentiste en el juicio, señorito. Lo haré aunque deba ser tetrizas. ¿Comprendes? No me llame así. Basta ya. ¿Oyeron? El juicio se celebrará en el juzgado y no aquí. Si salimos con vida. No lo queremos, verán. Bajarán por ese hueco de la escalera. Vamos. Hay que quitar todo eso de ahí. Vamos. Vamos. Abrirán un agujero. Quieren saber si nos arriesgamos. Sí, sí. Protéjanse allí. Adelante, Joe. Vamos a resguardarnos. Ahí va. Dame el martillo. Joe. Ten cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. De nuevo, inténtalo. ¡Cuidado, Joe! ¡Joe! Joe, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy casi seguro de que no pasaremos el tubo por esos escombros. ¿Qué haces, Joe? No sé. Ese tubo quizá no esté bien conectado. Creo que se arregló. Ojalá sea así. No fue tan malo. Estuve en otros peores. Johnny, no está aquí. Aquí estoy. ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde estabas? Bueno, un pedazo del techo se cayó y me tiró allí. El señor Cartwright te dijo que vinieras con nosotros. ¿Qué hacías? Basta ya de discusiones. Callie, ayude a Gibson. El resto, a limpiar escombros. Está bien. Esto es labor de mineros. Si lo hacen, se les caerá encima. Oigan, ustedes colóquenlos y yo los quitaré. Cuidado, cuidado. Venga. Vamos. Pondremos el compresor aquí y la carreta junto a él. Rápido. Solo queda media hora de luz diurna. Está muy bien, boss. ¿Y cuánto tardará el aire en llegar a ellos? Al menos unos quince o veinte minutos. Esa no la tocaré porque las demás se nos caerían encima. Esta sí. Sé que fue usted carpintero. Era jefe de los entibadores. El mejor de Comstock. Trabajé tres años. Puede. ¿La tiene? No, ahora puedo. Despacio. ¿Casi? Bien. Le advertí al viejo Wilderson que los escalones que había ahí debajo se hundirían. ¿Sabe cómo me lo agradeció? Me despidió. ¿Por advertírselo? Es un viejo muy tacaño. No quiso gastar dinero en madera. No quiso que me quedara porque sabía que le repetiría que las debía poner. Según opina el señorito, yo asesiné a Wilderson por haberme echado. No es cierto, señor Cartwright. Lo cierto es que le agradecí a Wilderson lo que me hizo. Ya estaba cansado de trabajar en un agujero y solo ver el sol una vez a la semana. Navegar era lo que quería. ¿Fui marino igual que usted? Sí. El hombre debe ver el sol, ¿no crees, señor Cartwright? El amigo Ben Cartwright es un gran hombre. Estaba pensando, Hoss, que podría ayudarte. Conozco cada viga y piedra de este edificio. Escucha, si quieres ayudarme, vete a dormir la borrachera. Oh, no, 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 de veras, Hoss. Conozco bien el edificio. ¿Bien? Apártate. ¿Qué dijo el tribunal? Todo lo que me dejaron. Escucha, yo soy más feo que un demonio y el señorito es tan bonito como una moneda de oro. ¿A quién iban a creerle? ¡Jonathan! Su aspecto llegó a asustarme. ¡Alto! Todos quietos. Suelte eso, Jonathan. Él quiso matarme. Ustedes lo oyeron muy bien. Vamos, suéltelo. Te suplico, Johnny, no. No sé. Tranquilízate, señorito. ¡Vamos! ¡Suelta eso! Él me ha... Cuidado. ¡Se está derrumbando el techo! ¡Bátese! Ven acá. Tenemos que abrir las puertas. No seas imbécil. Apártese. ¡No se meta en esto! ¡Quitaré la viga y provocaré otro derrumbe! ¡Vamos! Salgan pronto o se matarán. Señorito, ¿oíste bien? ¡Juélteme! ¡Moliremos los dos! ¡No! Espere. ¡No! ¡Suélteme, por favor! ¡No se derrumbará! ¡En 30 segundos! ¡No! ¿Quieres morir con la conciencia limpia? ¡Anda, habla ahora! ¡No quiero morir así! ¡Entonces tienes que hablar! ¡Déjenlo, por favor! ¡No se meta en esto! Sé que no asesinaste a Wilderson. No matarías ni a una mosca. Así que mientes por el que lo hizo. ¿Quién fue? Tuve que hacerlo. Iba a mandarme a la cárcel. ¿Oyó eso, señor Cartwright? Sí, lo oí. Aseguremos la viga. ¡Vamos! Con cuidado, ahora. ¿Jos? 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 ¿Estoy sobrio, Jos? ¿Metí la cabeza debajo del agua? ¿Lo oyes? Sí, sí. Ya veo que casi lo estás. Tremé. No me hace caso. Pero tú debes hacérmelo. Ayude a construir este edificio. Yo conozco cada ladrillo. Sí. Ayude a construir el túnel para echar el carbón al sótano. Valdi, no hay túneles para carbón en la ciudad. No seas tan destaludo. Un túnel es un túnel. Aunque se echen en leña para las estufas. Te digo que hicimos uno que atravesó la pared del callejón. Atravesaría el sótano. ¿Por qué papá no lo halló? No estoy seguro. Pero creo que lo taparon con ladrillos cuando llevaron los registros allí. Vamos a ver. Debe estar por aquí. Ha pasado mucho tiempo, Oz. Supuse que había un ladrón en nuestra oficina. sólo recibía maderas malas. Yo no era el único. ¿Quién te obligó a robar? Tremaine. Él también lo hacía. Walderson lo descubrió. Y por eso lo mató. Tremaine. Me... Me obligó a mentir echándole la culpa a Toby. ¿Cully? Debes comprenderlo. Por favor, compréndelo. No. Ahora me doy cuenta... de que nunca... nunca te conocí de verdad. ¿Un mensaje para el alguacil? Sí. Si pasa lo peor, no me pondrán homicida en mi tumba. ¿Un mensaje para el alguacil? Sí. Si pasa lo peor, no me pondrán homicida en mi tumba. ? Que bien murió, mi amor. Cuna, mi vasta... ...cocpe, no te acopla. ... Vamos, dése prisa. Oh, Joe, cálmate. No estoy mal herido y quiero volver allí. Que no estás mal herido. Una costilla rota y dos lastimadas. Bueno, supongo que no me harás caso y volverás allí. Así es, no le voy a hacer caso. Está bien. Vuelve si quieres, pero ve con mucho cuidado. Yo lo vigilaré bien. Gracias. Vamos ya. Un momento, joven. No te irás hasta que no te examine la rodilla. No tengo nada, no pierda el tiempo. Siéntate. Deja que te la examine. Siéntate. Anda. Bien, iré enseguida. Dése prisa. No es nada grave. Pronto lo sabré. Oye, esperaba poder convencer a Joe de que se quedara. Ah, vamos, no le resultó, ¿eh? Candy, tú ya viste el derrumbe. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que podrán sobrevivir, dime? Les mandamos aire, doctor. ¿Crees que les llegará? Creo que será mejor que... otra persona encuentre a su padre. ¿Qué es lo que harán? Para mí? Sí. Allá. ¡Gracias! Por culpa tuya. Hay otra cosa, un túnel para echar carbón al sota. ¿Un túnel para carbón en Virginia City? No lo creo. Yo sí, y lo encontraremos. Vamos, Mati. El aire está más viciado. Lo sé, les pregunto cuánto tardará, pero no me contestan. ¡Gracias! Rompió el compresor, y luego quiso incendiar esto. Lo encontramos, lo encontramos. Está tapado. ¿Estás bien? Sí. Bien. Bien. Es empinado, pero podrán salir, sí. Callie, venga. No, Gibson primero. No, Callie, primero suba usted. Diga que mande una cuerda. Vamos. Vamos. ¿Ya la tienes? Sí. Allá pasó todo. ¿Está bien? Sí, necesitan una cuerda. Esa que está ahí. Rápido. ¡Ya la tengo! Jonathan, ahora usted. Suba. Vamos, chico. Haz lo que te dice. Vamos, sube. Eso es. Date prisa, señorito. Eso es. Vamos, sube. Cuidado, Juan. Cuidado. Supongo que querrá hablarme. Claro que sí. Vamos. Ya pueden hablar, Joss. Cuidado, chicos. Cuidado. Despacio. Está herido. Cuidado. Aquí está. ¿Ya lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Estás bien, papá? Sí. Joseph. ¡Yo! 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 Sí, claro. Se le cayó el mundo encima. Toby obligó a Jonathan a confesar. Pero ella tuvo suerte. Es mejor para una chica saber cómo es un hombre antes de casarse que después. ¿Te duele mucho el tobillo? No recuerdo haberme tocido cuando me... ¿Para qué es eso? Son órdenes del doctor. Agua caliente y sal de higuera. El doctor lo ordenó, pero yo no... Sí, espero. Poco. Es lo único que te lo aliviará. Agua muy caliente con... Esto va a ir a todo. No está roto. Solamente torcido. Eso es todo. Está torcido solamente. Claro. Por eso yo y yo te trajimos en brazos, ¿eh? Tuvieron que traerme, sí, pero solo está torcido. Pero eso no significa que de ese modo podremos ver cómo está, ¿entiendes? Cuidado, Joe. Voy con mucho cuidado. Parece que te duele mucho. Cuidado. Voy con mucho cuidado. Mira eso. Míralo. Está muy mal y muy hinchado. Te irá bien el agua. Está bien. Eso es. Ahora puedes ponerlo. Ve despacio. Está viviendo. El doctor dijo que lo más caliente que aguantaras. No lo aguanto. Te irá muy bien. No sé qué es peor ese remedio. O la enfermedad. Sé que duele, pero es mejor que estar en el sótaro y no irás más. Por cierto, aún necesito el libro de registros. El tomo número uno. Pero ahora no. No puedes caminar. Si eso pensaba, ya que no voy a poder caminar por tres o cuatro días. Sí, debería alguien sacarlo de los escombros. Celebro que te hayas ofrecido. No creo que sea grave. No está roto, papá. Solamente está torcido. Está roto. ¿De veras? Así que está roto. Sí. Me lo supuse. Me lo supuse. ¿De veras? Gracias por ver el video.